Hola queridos Peques, familia y comunidad. Mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la señora Música, autora del libro Música por el nivel inicial y hoy venía a compartirles una nueva clase por este medio porque estoy medio enfermita. Muy importante, todas las clases nosotros en este momento, en este año estamos trabajando con enviarlas y nosotros después las retomamos en el aula. Así que es importante que hagan todas, todas, todas las clases y después en la semana que nos vemos presencial, ahí la vamos a trabajar nuevamente con los chicos de un modo diferente. Así que vamos con la clase de hoy. Esta clase empieza así, dice así. Con los dedos, 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 hago así. Con las manos en la mesa, 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 hago así. Yo aplaudo, yo aplaudo, yo aplaudo, yo aplaudo haciendo así. Con la tela, con los dedos, hago así. Con la maraca, la maraca, la maraca, la maraca, la maraca, hacia aquí. Y ahora, ¿quién me va a venir? Con gusanito, gusanito, gusanito Gusanito, así, así Con la vaca, con la vaca, con la vaca Mariposa, mariposa, mariposa Mariposa, mariposa, mariposa Hace así Les mando un fuerte, fuerte abrazo Nos vemos prontito Recuerden practicarla varias veces Y que la próxima semana la vamos a estar trabajando juntitos Chau, chau